Sí, fueron los participantes de la primera competencia en Laurel Park. Retrasa Max Magic, se queda en la última posición, viene por centro de cancha, a buscar la punta, por dentro se coloca Imagine It por fuera, lo está haciendo el ejemplar Lamar Bellus, más afuera está Snack, al quinto puesto por dentro se coloca Backs and Action, y en las últimas dos posiciones, Gaming Soul queda lejos, en el último lugar, el número 6, Max Magic. Es la primera competencia del día en Laurel Park, 24-2, es el parcial de los primeros 400 metros, Imagine It por dentro y por fuera está Orokovic, están cabeza a cabeza en la primera posición, al tercer lugar viene Lamar Bellus, en el cuarto por dentro Backs and Action, en el quinto por fuera se moviliza Snack, entre ellos viene Gaming Soul y sigue lejos, tal cual como partió en la última posición del número 6, Max Magic. Desplaza Orokovic, toma la punta en 49-2 para la media milla por fuera, viene a buscarlo Lamar Bellus, que desplaza y toma el primer lugar, hacia el tercero se coloca Snack, en el cuarto también avanza Backs and Action, se queda atrás en la quinta posición, y Imagine It por fuera también trata de avanzar, Gaming Soul sigue último, tal cual como partió McMagic, ingresan a la recta final con Lamar Bellus, ocupando la punta, ha tomado dos, tres cuerpos de ventaja, trata de cazarlo por la parte exterior de la pista Snack y hace lo propio Backs and Action en 1-15-3 para los Seiferlands, mantiene la punta Lamar Bellus, tiene sólido tres, cuatro cuerpos de ventaja, con el líder de la estadística, Jaron Barbosa para Mary Epler, aquí está, el número 7, Lamar Bellus, lo demás fue fácil, Lamar Bellus. El segundo lugar corresponde a Backs and Action, en el tercero Snack, cuarto, McMagic.